El albergue de Bañadero es a su vez la perrera insular de Gran Canaria. A él llegan los animales recogidos de casi todos los municipios de la isla. Todos los años se recogen unos 4.500 animales, en su mayoría perros, pero solo una pequeña parte de ellos, unos 1.500, son adoptados. El resto, si no son reclamados en 21 días, normalmente son sacrificados. Estas instalaciones pertenecen al Cabildo de Gran Canaria, pero son gestionadas por la Asociación Albergue de Bañadero. El albergue consta de un edificio principal, donde está la sala de espera, la recepción y la consulta veterinaria, además de dos pequeños módulos destinados a hospitalización menor. En el exterior cuenta con varias jaulas, corrales y una gatera común. El principal objetivo del albergue es que el mayor número posible de animales que llegan allí tengan una segunda oportunidad. Hoy vamos a contar la historia de Vela. Pues mi hijo Jorge Simpeño que quería un perro y un compañero de trabajo de mi marido nos recomendó que lo compráramos en una tienda, pero como que no nos gustó mucho la idea y habíamos escuchado hablar del albergue de Bañadero y de la problemática de los abandonos que había. Y nos decidimos a ir un sábado y la verdad que es genial. Tuve mi marido Tony, mis hijos, Abby, Jorge y yo. Y fueron muy amables con nosotros. Nos explicaron el procedimiento, el precio que tiene la adopción. Primero recorrimos al albergue. Hay un montón de jaulas donde hay diferentes tipos de perros, grandes, pequeños y todo tipo de raza. Y enseguida vimos a Vela y a Jorge, que le encantó. Yo quería un perro y cuando vi a Vela, le dije a mi madre que era el perro que yo quería cuidar. Yo no quería una raza especial, era un perro mediano, porque en mi casa no tenemos mucho espacio y solo somos cuatro. Pagamos una cantidad simbólica y Vela nos la entregaron súper bien, la verdad. Vacunada, desparasitada, la vacuna contra la rabia también le pusieron, el microchip. Y muy bien. Además, Vela también nos dijeron que como es una perra de raza, pues ellos se encargaban de esterilizarlo y así fue. Hombre, tener un perro supone muchas responsabilidades. Darle agua y comida, paseos diarios, darle educación, veterinario, pero con Vela siempre lo pasamos genial. Adoptar un perro del albergue es una experiencia muy bonita. Hay que tener en cuenta que se convierten en un miembro de tu familia, entonces hay que tener varias cosas en cuenta. Un ser vivo dura muchos años, 12, 15 años, necesitan atención, cuidado. Debemos de tener un espacio adecuado para ellos, debemos de tener tiempo para dedicarles y tener una alimentación sana y correcta. Necesitan vacunaciones, por lo que debemos de acudir a algún compañero veterinario para que los atienda. Cualquier problema que tenga, lo que sea, salud, siempre necesita estar atendido. Debemos tener en cuenta que vivimos en sociedad, entonces nuestros animales deben de estar educados, educados para convivir. No podemos dejar excrementos en la calle, hay que recogerlos, deben de estar socializados. Nuestro animal debe de pasear por lo menos dos o tres veces al día. Es importante que vayan con correa para evitar que ocurran accidentes. También hemos de tener en cuenta, con el tema de los abandonos, cuando nos vamos de vacaciones, necesitan un lugar para estar. No se pueden dejar en la calle, entonces o bien hay que ser responsables y buscar una residencia, algún compañero que lo cuide. Siempre hay alguna persona. Para concluir, lo más importante sería tener en cuenta que son animales que van a vivir muchos años, ojalá. Necesitan atención veterinaria, necesitan alimento, necesitan cariño, espacio, estar educados. Entonces, una de las cosas importantes también es el tema de plantearse la esterilización, o por lo menos maternidad responsable. Esas para mí son las cosas más importantes a tener en cuenta con la adopción de un animal, para evitar que vuelva de nuevo, pues, si no él, sus hijos, a un lugar como este, a un lugar de abandono. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.